El sueño que nos retrató durante más de un siglo, las imágenes que nos reflejaron, que fueron parte de nuestra historia, parte de nuestros llantos, de nuestras risas, parte de nuestras emociones, tuvieron muchísimo que ver con el sello que le poníamos nosotros, los bolivianos, haciendo que las imágenes en movimiento fueran nuestras, profundamente nuestras. El sueño que nos retrató durante más de un siglo XXI. El sueño que nos retrató durante más de un siglo XXI. En el seno del grupo Ucamao se plantea la disyuntiva. Jorge Sanguinés decide dejar Bolivia y comenzar a realizar su cine desde el exilio. En tanto, Antonio Eguino y Oscar Soria van a plantear un cine posible, aquel que pueda verse en el país. La última película en la que el grupo había permanecido junto fue El Coraje del Pueblo, realizada en 1971, que no pudo estrenarse precisamente por el golpe. ¿Usted como jefe, por qué nos reclama, señor jefe? Que si usted no va a bajar a reclamar, por debajo le vamos a llevar a catálicos, señor jefe, y a los centros vamos a sacar. Sí, además hay una pelotera. Ustedes dicen la gerencia, la gerencia dice la Comibol, pero esta vez no va a ser así nomás. Hasta la Comibol a los dos de nuestros hijos vamos a ir. ¿Cómo vamos a ir así? ¿Por qué no nos dicen a los altos jefes? Hemos ido varias veces y no nos podemos encontrar, nos sacamos puertas. Como una justa reivindicación de la clase obrera, se debe plantear la recusión de sueldos y salarios. Pacto minero universitario. Compañeros, ¿Polivia Libre? Sí. ¿Colonia Yankee? No. ¿Polivia Libre? Sí. ¿Colonia Yankee? No. 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 ¡Gracias! Tu coraje es el coraje de este pueblo bravo que le ha perdido el miedo a la muerte a fuerza de morir. En esos mismos días, Eguino y Soria crean la empresa Ucamao. Eguino quiere lanzarse al largometraje y su primera experiencia será Pueblo Chico. El argumento tiene, por supuesto, raíces sociales, pero va a estar más cerca de lo que fue la novela costumbrista que de lo que es la propuesta revolucionaria. Después de varios años de estudio fuera de Bolivia, Arturo vuelve a su país. Se encuentra con su padre en una propiedad agrícola en la que la reforma agraria no se aplica adecuadamente. El enfrentamiento entre el joven progresista y el padre reaccionario y en medio una historia de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! San Ginés, por su lado, está trabajando en el Perú y en el Ecuador. Primero, en 1973, realiza El enemigo principal, donde intenta aplicar una nueva teoría cinematográfica, que publicaría en un libro, Teoría y práctica de un cine junto al pueblo. El protagonista ya no es el individuo, sino la comunidad. Es un cine indigenista en el que hay la necesidad didáctica de explicarle al público cuáles son los móviles que generarán el cambio y que obligan a una acción revolucionaria. Largos planos secuencia son parte de una nueva estructura narrativa que no va a tener, sin embargo, los resultados estéticos de sus anteriores películas. Aparece a su lado Beatriz Palacios, quien va a acompañar a San Ginés durante casi tres décadas. La importancia creciente del cine generará una necesidad, la formación cinematográfica. Allí están Luis Espinal, Amalia de Gallardo, la crítica de cine, el Cine Club Luminaria, la nueva posibilidad de que los jóvenes se acerquen al lenguaje de otro modo. En 1973, el Centro de Orientación Cinematográfica crea el concurso Llama de Plata. Para darle el premio a la mejor película extranjera estrenada en Bolivia. Si bien el país no va a ser el de mayor interés para el cine internacional, hay varias menciones que vale la pena recordar. Empecemos por la anécdota. Es ese ex símbolo de los años 60, Raquel Welch, hija de padre boliviano, una de las estrellas más reconocidas en su tiempo. En 1969, dos grandes figuras del cine mundial, Robert Redford y Paul Newman, protagonizan Bach Cassidy and Sundance Kid, que refiere la llegada de dos vaqueros prófugos de la justicia a nuestro país. Una mala caricatura de Bolivia, por cierto. En los años 80, Al Pacino protagoniza a una de las películas más célebres del narcotráfico, Scarface. Allí, por unos minutos, aparece Cochabamba y el estigma del narcotráfico sobre Bolivia. La otra cara de la medalla, el profesor escalante, con ganas de triunfar, Stand and Delivery, la recreación del extraordinario trabajo didáctico de un boliviano en los Estados Unidos. Y por supuesto, la recreación de la llegada del Che a Bolivia, la versión más notable interpretada por Benicio del Toro. Si algo aprendimos en Cuba, es que un levantamiento popular sin el apoyo de la lucha armada no tiene ninguna posibilidad de tomar el poder. Pero quizás la película más destacada hecha fuera del país se llamó precisamente Bolivia, del realizador argentino Adrián Caetán. Eh, trame un cafecito, por favor. Hola, señor. Arreglame el reloj que está atrasado diez minutos, adelantado. ¿Algo más, señor? No, no, por ahora no, gracias. Y la cereza en la torta, Bolivia en la saga de James Bond, Quantum of Solace, una de las más mediocres películas del 007. En 1976, el cine boliviano tenía ya una larga historia, pero corría el riesgo de desaparecer, de perderse en la nada. Por eso la idea, madurada durante varios años, de crear un Archivo Nacional de Imágenes en Movimiento. El 12 de julio de ese año, se crea la Cinemateca Boliviana, iniciativa de Amalia de Gallardo, Mario Mercado y Renzo Cota. Sus primeros ejecutivos en la responsabilidad de dirección de la institución, Pedro Suss y Carlos Mesa, con el invalorable apoyo administrativo de Norma Merlo. La primera película de lo que hoy es un significativo archivo fue el documental Laredo de Bolivia, un film de cines de los años 50. Cómo no renunció nunca a su nacionalidad y cómo unía siempre el nombre de su patria al suyo, presentándose a Jaime Laredo, from Bolivia. La Cinemateca marcó una nueva era en la idea de recuperar el pasado del cine boliviano. Pero la política sigue siendo dominante. Fuera del país, Alfonso Gumusio realiza el documental Señores Coroneles, Señores Generales, una demoledora crítica contra la dictadura de Hugo Banzer. La dictadura del general Banzer celebra al mismo tiempo el sesquicentenario de Bolivia y el cuarto aniversario de la conspiración militar fascista de agosto de 1971. Todo ha sido previsto para asegurar el éxito de la celebración. La universidad cerrada, los dirigentes de la central obrera boliviana en prisión, la aparente tranquilidad bajo el sol de agosto ha sido conseguida al cabo de varios meses de represión sindical y política. ¡Vamos! El propio Gumusio será autor de una obra capital sobre el cine, Historia del cine en Bolivia. Años después, Carlos Mesa publica La aventura del cine boliviano. Le tocaría a Antonio Eguino el privilegio de hacer una gran película que fue a la vez la más taquillera de la historia. Chuquiago Cuatro narraciones sobre la ciudad de La Paz Cuatro personajes entrañables El pequeño niño Aymara y Sico ¿Acaga tu qué agua? Acá marcana, acáñete que es castellano para leñate. Para leña aquí. ¿Vale? ¿Vale? El joven mestizo en ascenso, Johnny ¿Por qué quiero estar más amiguito contigo? Martita Hola tío, Johnny, espérame un momentito Hola hijita Hola tío ¿Qué haces con ese yolito? Es un compañero de curso, tío Ven, sube, te llevaré a la casa Chao El empleado público de la clase media típica, Carloncho ¿Qué sería de la vida de un empleado público sin su bienes de soltero? Las deudas, la falta de dinero, el jefe, la oficina No te entiendes nada, tata Llámalo al portero, él que te lo traduzca Tu única distracción Era reunirte con los amigos Jugar una generala, tomarte unas copas Ese fue tu pecado Un pecado de viernes de soltero Volver a ser joven Y la niña de sociedad, Patricia Yo también he sido joven No es como en tus tiempos, mamá Estamos en un mundo que cambia Que tiene que cambiar Nuestro país está lleno de problemas Y los jóvenes somos los únicos que nos preocupamos por la realidad Tú sabes cómo vive el pueblo Nuestro perro se alimenta mejor que la mayor parte de la gente de nuestro país Chiquiago demostró que el cine podía ser un retrato notable de la realidad Hacerlo desde una perspectiva crítica En un ámbito tan complejo como el de una dictadura y su censura En ese mismo año Los jóvenes van a tener una oportunidad de oro La creación del concurso de cortometrajes Cóndor de Plata De allí salieron grandes figuras del cine boliviano La primera película premiada de esa larga saga El cortometraje Umbral de Diego Torres Son dos líneas paralelas Que van a cerrarse a mediados de los años 80 San Ginés y Eguino Los dos emblemas de este momento histórico del cine En el proceso de apertura a la democracia Fin de los años 70 Finalmente los bolivianos podrán ver el cine censurado de San Ginés La Cinemateca va a estrenar Las tres películas prohibidas El Coraje del Pueblo El Enemigo Principal Y Fuera de Aquí Pero la primavera va a ser corta El año 80 El tiempo negro de la dictadura Marca el fin de dos vidas Que estuvieron vinculadas al cine El brutal asesinato Primero de Luis Espinal Marzo del 80 Y el asesinato inmisericorde de Marcelo Quiroga Santa Cruz El 17 de julio Será un año en el que por primera vez una mujer presenta una película El cortometraje Warmi Realizado por Daniel Cailé Volviendo a las raíces del documentalismo en cambio Hugo Boero Rojo hace el ambicioso largometraje El Lago Sagrado Con tomas submarinas Y una interpretación arqueológica del pasado de ese espacio geográfico Pero la película más importante del comienzo de los 80 Es Mi Socio El debut cinematográfico en el largometraje de Paolo Agassi Un joven italiano que ha llegado a Bolivia Se ha integrado al grupo Ucamau como asistente de Antonio Eguino Que finalmente se lanza a una película de gran aliento Mi Socio va a adelantar uno de los temas más importantes de Bolivia La conflictiva relación entre Occidente y Oriente Entre collas y cambas Con dos figuras que todos recordamos Don Vito, el colla El pequeño brillo, el camba Y el personaje que está en lo que sería un road movie clásico El camión Mi camión no es para pasajeros Pero de ayudante Muy pelado eres, yo te veo arreglando una llanta Pues yo voy a hacer lo que usted manda y puede pagarme poquino No, no quiero estar de niñera No, no quiero estar de niñera No, no quiero estar de niñera ¿Qué has dicho? A mí se me habla clarito Nada, nada, le ofrecí mi trabajo porque quiero ir a la paz No, y punto A la mierda y mi ropa Brillo, mi ropa Maestro, mi plata Mi ropa, carajo Y plata, carajo Che, nos está mirando ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Tu novia muy guapa Y se mueve bien Estamos viviendo un momento de transición Se crea el Consejo Nacional de Cine Conacine Cuyo primer director será Oscar Soria El intento Que el Estado fomente al cine con préstamos que lo hagan posible Es sin duda la figura más entrañable de nuestro cine Y estos algunos de los momentos más emotivos de sus últimos días de vida Ahora mismo yo siento una tremenda incapacidad de responder A tan generosas palabras de mis amigos entrañables Y nosotros, los amigos de Oscar aquí Estamos sintiendo que él no se va Que al haber roto los límites de la envoltura carnal Oscar está más cerca de cada uno de nosotros Lo que él físicamente no ha podido darnos cuando era uno más de nosotros Hoy nos lo da trascendentemente Cada uno de nosotros siente su presencia, su inspiración Está terminando el auge del trabajo profesional o semiprofesional En Super 8 o en 16 milímetros Empieza el reinado del video Centenares y centenares de cortos y medio metrajes Van a salpicar la historia del cine contemporáneo del país No vamos al Chaco a vencer o morir Si no vamos a vencer Pero fuimos a morir, doctor Salamanca 50 mil bolivianos A morir por la patria San Ginés ha vuelto a Bolivia Estamos ya en plena democracia Y va a realizar un documental muy próximo a la crónica periodística Bajo el ambicioso título de Las banderas del amanecer El retrato de la transición política de la dictadura a la democracia Eguino prefiere el camino de la historia Amargo Mar Una visión revisionista de la guerra del Pacífico Una extraordinaria ambientación de época Con notables actuaciones Y una visión que nos vuelve a colocar frente al espejo del pasado Excelentísimo presidente Darcy Graves y terribles noticias debo transmitir El 14 de febrero Tropas chilenas ocuparon nuestro puerto de Antofagasta ¡Viva la policía! ¡Viva! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! Ahora yo me traslado a Tacna, donde trabajaremos para que Daza pierda prestigio. Y todo será más fácil. Ya verá, Narciso. La huanchaca lo respalda. ¡Alámbulo! ¡Al! Por orden del excelentísimo señor presidente de la República, capitán general del ejército boliviano, general Narciso Campero, se le somete a la pena de encarcelamiento. ¡No! Ninguna acción, por infamante e injusta que fuera, podrá borrar el ejemplo heroico de combatientes y rabonas que dieron su sangre para defender nuestro litoral. En la década de los años 80, fue fundamental, como documentalismo antropológico, el programa Genecherú, emitido por Canal 7, dirigido por Rubén Poma. En 1984, va a nacer la televisión privada, rompiendo todos los esquemas que habíamos conocido de una sola pantalla. Sin embargo, la televisión no será, salvo excepciones, un tránsito adecuado para fomentar el cine y la imagen en movimiento. El proceso político boliviano va a tener mayor reflejo en los cortometrajes y mediometrajes que en las películas de ficción. Tenemos así ejemplos como El Llamero y la Sal, que el viaje de retorno será anunciado por el sonido de campanillas, señalando el regocijo y júbilo de un beneficioso viaje. O tiempo de vida y muerte de Alfredo Obando. Los cineastas no han terminado de romper lazos con el cine político, pero se están acercando a una nueva manera de enfocar la temática argumental. ¡Viva la revolución! Hay sin embargo ejemplos como Los Hermanos Cartagena, donde Paolo Agassi hará una reconstrucción desde los tiempos de la revolución de 1952 hasta los años terribles de la dictadura, una adaptación de una novela de Gaby Vallejo. En la ruta del video experimental, tendremos ejemplos como Quehacer de Transparencia, de Rodrigo Quiroga. Será también en el formato de video, en el que tendremos experiencias como Transitar la retaguardia de Armando Urioste, O el olor de la vejez, la ópera prima en cortometraje de Marcos Loaiza, uno de los nombres significativos de nuestro cine moderno. Al comenzar los años 90, cuando nuestra democracia parece consolidada, se aprueba la Ley de Cine, que originalmente el dictador Banzer había aprobado como decreto ley en 1978. En la experimentación de dibujos animados y animación, hay dos figuras fundamentales, Jesús Pérez, con varias experiencias del dibujo en movimiento, o la lógica clásica del dibujo animado con Pintemos el mundo de colores de Alfredo Obando y Liliana de la Quintana. Sobre el fin de los años 80, San Ginés recupera lo mejor de su cine anterior. La nación clandestina va a convertirse en una metáfora que preanuncia el proceso de transformación histórica que llegaría dos décadas después. En el contexto de una dictadura militar, Sebastián Mamani, que había sido elegido gilacata de su pueblo, va a ser sorprendido en un acto de corrupción que va a perjudicar a su comunidad. Descubierta la acción de corrupción, es expulsado violentamente y con ignominia, con la condición de que no puede volver nunca más a su pueblo. Y decide, apelando a una vieja tradición, encontrar la muerte danzando. Escoge para ello la máscara del Hachatata Danzanti, se la coloca y baila hasta morir. ¿Para qué es? Estoy en Dalmiario a morir, mi capitán. ¿A morir? Sí, mi capitán. ¿Qué te pasa, cabrón de mierda? ¿Me quieres tomar el pelo? No se moleste, mi capitán. ¿Me quieres tomar? ¿Me has visto cara de cojudo? Mi capitán. Yo te voy a hacer morir aquí mismo, carajo, si me quieres tomar el pelo. No se molesta, cabrón de mierda. Junto a la nación clandestina, en 1989, Juan Miranda, con larga experiencia en el Instituto Cinematográfico, filma el primer largometraje cruceño, Los Igualitarios, sobre la imagen de Andrés Ibáñez. La comedia, que había sido una de las vetas fundamentales del teatro popular boliviano, es recuperada por Roberto Kalasich, que hace una serie que luego se convertiría en un largometraje con el nombre de La Bicicleta de los Huancas. Podría definirse como la lógica del esperpento en el sentido más puro de la palabra. Muchos críticos han definido 1995 como el año del renacimiento del cine boliviano. Van a surgir dos grandes figuras de la nueva generación y la continuación de la obra de un consagrado. Para recibir el canto de los pájaros es la película de Jorge Sanquinés. Me llamaron de Francia diciendo hay un director boliviano y yo empecé a temblar. Y dice, Jorge Sanquinés, y digo, estoy soñando. Y era verdad. Y digo, pero ¿cómo es posible y se puede interesar a mí? Yo no encajo, imposible que yo encaje en una película de él. Y luego pensé, incluso que era una broma, porque todo el mundo sabía que yo estaba fascinada por Sanquinés, ¿no? Y digo, ves una amiga mía que está... Y luego era verdad, luego apareció él. Pero quienes van a sorprendernos con sus óperas primas son Juan Carlos Valdivia con Jonás y la ballena rosada, una película adaptada de la novela del cruceño Wolfango Montes Banucci. Otra. Otra. Filmada en Santa Cruz, con temática íntegramente cruceña. Es la primera coproducción boliviano-mexicana. Premio Ópera Prima de Bolivia al proyecto Conás y la ballena rosada con guión y versión de Juan Carlos Valdivia y producción de T.A.T. Jonás será la primera película que represente a Bolivia en la competencia de los Óscares. La otra ópera prima, la de Marcos Loaiza, Cuestión de Fe. Un film en el que se mezcla el realismo mágico con un viaje en la amistad y en el amor. La picardía criolla y la interpretación notable de varios actores destacados. Entre ellos, Jorge Ortiz, quien más películas protagonizó en nuestro cine. Y el cruceño, Elías Serrano. Yo soy de San Mateo. Todo el año me ha ido bien, gracias a ella. Prometí llevarle una réplica. Tú la conoces, ¿verdad? Sí. Va a disculpar don Estívaris, pero creo que no voy a poder. ¿Sabes quién soy yo? No es eso, don Estívaris. ¿Cuánto cuesta? Joven, no es eso. ¿Cuánto? Bueno, a la virgencita le va a salir unos ocho mil. El resto no sé. Mira, Domingo, voy a darte veinte mil ahora. ¿Qué cosa llevan en esas cajas? Virgencitas. ¿Y por qué tantas? Cuestión de fe, mi sargento. Allí van a estar ustedes, mejor. ¿Cómo es pues? Ya, pues, ayúdenme a bajar. Ya, compadre. ¡Candelaria! ¡Mira quién está aquí! ¡Compadre! ¡Compadre, cuidado! Mamacita. Bueno, disculpa. Carajo, parece que va a perder. Dejámonos a mí. ¿Qué vas a hacer? ¡Ya! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Estrenará también su primera película, Mela Márquez, Sayari, que repite la temática del Tinku que en 1985 había filmado Miranda, pero con un sentido metafórico y poético mucho más profundo. Pájaro amarillo de abajo de la quebrada. ¡Aquí has venido, nube negra! Oro y plata ya te hemos dado, un río de nuestra sangre cose a tu lado. Enemigo, Cariciri, sin grasa nos has dejado. Yo te digo, te estoy diciendo, a ti te va a tocar, enemigo. Sin deposo has de caminar, enemigo. El primer largometraje que se estrena comercialmente y no está en película es La oscuridad radiante, adaptación que hace Hugo Ara de una novela sobre un sacerdote y sus conflictos espirituales. Agassi, ya en la plenitud de su madurez, nos ofrece el día en que murió el silencio, con una actuación memorable de Darío Grandinetti. Vecinos de Villa Serena, muy buenos días. Vamos a que platita, ¿eh? Te destapo, y si no cantás, no comes hasta mañana. ¿De acuerdo? Nunca escuché un kikiriki más lindo, Napoleón. Recorro caminos y pueblos donde nos llegan las radios de la ciudad y ¡zas! Hago un servicio muy abnegado para la comunidad. Difundo cultura. Joven, yo solo quiero insultar a mi concubino. Es un ratito nomás. Bueno, los insultos son dos pesos. Pero le voy a rogar que sea breve, ¿eh? Un momento, por favor. Zacarías, conde, Aparicio. Te habla tu concubina, Blanca María. Ya sé que estás con tu querida, con la Isabel, con esa flacucha que sus huesos tanto te gustan. Pero les digo una cosa a los dos, ojalá que a ti se te tuerza tu cosa, mejor dicho, tu cosita. Y a esa, que cuando vaya al baño se tranque, porque yo soy más mejor, soy más mejor que ella. Mientras que Loaiza va a experimentar fuera del país con un largometraje argentino con el nombre de Escrito en el Agua. Dar el primer paso. ¿Qué sientes? El agua. Hombre, tú sí que eres un destalentado. Además de sentir que tienes los pies metidos en el agua, no sientes nada. Sí. Así son las cosas. Al parecer nunca ocurre nada. Pero no es cierto. Y cuando te quieres acordar ya se te ha ido la vida. Nuevamente, las intenciones de cine comercial. En este caso, el argumento convencional con un esfuerzo hacia la ciencia ficción. El triángulo del lago de Mauricio Calderón. Están sucediendo una serie de cosas extrañas en mi casa desde que murió Cecilia. Diego Torres podría considerarse un cineasta que busca las experiencias underground de la sociedad paseña. Su película más relevante, La calle de los poetas. Mejor pensaremos en los nuevos grafitis que vamos a hacer. Con nuevos mensajes como Dios se ha vuelto alcohólico. Cosas bien fuertes. ¿Qué te parece? ¿No? Claro. ¿Dónde vas? Sí. ¡Dejen menos al cabrón en esto! ¿Qué pasa, carajo? ¿Qué carajo? ¡Suelten la mierda, cabrones! ¡Suéltenla! ¡Estoy armado! ¡A correr, mierda! ¡A correr, carajo! Próxima al surrealismo, la experiencia de Luis Rocha con matrimonio Koya, con la beta erótica del mundo andino. ¡Ah! ¡A correr, carajo! ¿Qué es? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si en los años 90 había sobrevenido la crisis del cine convencional, en la primera década de este siglo, aparece el concepto de multicines. El Cine Center de Santa Cruz, luego Cochabamba y finalmente el Mega Center de La Paz, que van a revolucionar la idea del cine comercial. A partir del año 2004, la producción de largometrajes bolivianos se va a incrementar, pero no necesariamente habrá una relación directa entre número y calidad. Aunque hay algunas películas destacadas. Es el caso de El Atraco, de Paolo Agassi, que recrea el célebre atraco de Calamarca, que fue reflejado en un documental en 1963. Mientras que al recomendado, encima me vienes a joder con huevadas. ¿Y qué vas a hacer con la plata? Loaiza realiza su tercera película, El Corazón de Jesús. Martínez, es usted un hombre de suerte. A su edad un preinfarto no lo soporta cualquiera. Creo que por error le han entregado un certificado y quería saber si lo tenía. ¿Cuál es su nombre? Jesús Martínez. Para mí es muy importante. Don Jesús, yo lo veo a usted espléndido. Todo está normal. Tenemos una orden de premio contra el señor Jesús Martínez. Usted ya sabe de qué se trata. Abuso de confianza, usurpación de identidad. Y surge una nueva figura que daría mucho que hablar, Rodrigo Bellot. Su primera película, Dependencia sexual, que experimenta en caminos técnicos como la doble pantalla a lo largo de todo el film. ¿Está saliendo con Estela? ¿Quién es Estela? Callate mejor. ¿Vos callate? Una aguililla. Ay, carajo. Sí. Miradme bien. Quiero agradecer a todos mis parientes y a las amigas de mi hija Isabelita. También quisiera pedirles un fuerte aplauso para que mi hija, que de ser niña, hoy empiece a ser mujer. No, no, no. Take that shit back, bitch. Adam. I open my eyes to solitude. Fuck. I must have blacked out. Están tan bien, éxito sería, una película íntegramente filmada en Oruro por Julia Vargas a propósito del carnaval de Oruro. No sé si podré volver a Oruro, estamos esperando un bebé y si puedes reírte, he cumplido mi promesa, éxito sería. En el 2005, dos largometrajes, otra vez la figura del Che, pero en una visión intimista, subjetiva y contemporánea. Fernando Vargas, el director. Di buen día a papá su título. ¡Tenemos a papá! ¡Tenemos a papá! ¡Tenemos a papá! Señores, el Che está aquí en Vallegrande y aquí se va a quedar. Vamos a hacer de Vallegrande una zona turística... Bueno, el propósito de esta búsqueda es meramente humanitario. Los restos del señor Guevara serán devueltos a sus familiares para que reciban cristiana sepultura. Un momento, un momento. Yo les puedo asegurar que no hay tierra más cristiana que la Vallegrande. Póngase quien se oponga, los restos serán devueltos a sus familiares. Ellos también van a la higuera, pero ellos van a conmemorar a los soldados que han muerto defendiendo la patria de la invasión extranjera. Además, los nacionalistas están aquí y han bloqueado el camino a la higuera. ¡Vamos! ¡Cuidado, compañeros! ¡Vada, coño, chico, cojones! No era el Che. ¿O era él? Sí, era él. Juan Carlos Valdivia realiza su segundo largometraje, también una adaptación sobre una obra literaria, American Visa. Yo era el extranjero. Prefiero mil veces que mame el trasero aquí, mire. Eres fatalista. A mí los gringos me parecen gente muy sin chiste. Parece como que todos tienen la misma cara de ópano, ¿eh? Al ya nada es lo que parece. Bueno, hasta el pollo no es pollo. ¿Así? ¡Mmm, claro! Están alterados. Nacen sin plumas y sin pieses. La mejor novela negra boliviana de Juan de Recacochea. Igual que en Jonás y la Ballena Rosada, Valdivia escoge a sus principales protagonistas entre actores y actrices mexicanos. Aquí está. ¿Quién es ese? ¿Qué te importa? Déjame entregarle la plata personalmente. Te aconsejo que te vayas al mostrado de Lloyd. El vuelo está lleno. Tienen que revisar tus maletas. Un ratito nomás. Déjame entregarle la plata. En el 2005, la comedia, la explosión, los fuegos de artificio del cine y un resultado notable como quien mató a la llamita blanca. El autor, Rodrigo Belló. Ha dicho que la Bolivia de donde ella venía, la Bolivia Oriental, todos eran altos, blancos, hablaban inglés y veían friends en la televisión. ¿Qué cosas eran friends? ¿Están todos bien? ¿Necesitan ayuda? ¿Nos ayudamos? ¡Papáranos, esto es un atraco! ¡No los coches de mierda! La peta o la vida. ¡No los coches de mierda! La peta o la vida. ¿Ustedes no son? ¡Sí, son! Son los tortolitos, los de la tele, ¿te acordás? Ah, los del periódico, pues, hombre. Los criminales más famosos de... ¡Olga, joven, eso de criminales! Todo está bien. Nosotros así nos ganamos la vida. Nos colaboraremos, joven. Mira, tenemos bultitos ahí. Esos pinos a tu peta y te vamos a llevar, ¿ya? Mientras que Tarija busca en su primera experiencia con espíritus independientes entrar en el cine boliviano, el director del film Gustavo Castellanos. Desde Cochabamba surge el nombre de Martin Bullock, lo más bonito y mis mejores años. De la generación de Bellot, Bullock busca, desde el punto de vista de la imagen, el tratamiento fotográfico y sobre todo la historia de una nueva generación, encontrar nuevos caminos a un cine que ya no está vinculado a lo político. En el 2007 se estrena finalmente, tras un largo esfuerzo, el nuevo complejo de la Cinemateca Boliviana, un edificio que alberga no solo salas de cine, sino el Archivo Nacional de Imágenes en Movimiento. Es una nueva etapa para una gran institución. Antonio Eguino vuelve a la historia, la adaptación de varias obras de Adolfo Costa Durrells bajo el título Los Andes no creen en Dios, otra vez la reconstrucción histórica y el sentido literario en el ámbito del cine. Señores, les presento a don Alfonso Claros, el nuevo funcionario de la Candelaria. La Candelaria. Entonces, bienvenido. Estábamos festejando con nuestro buen amigo Freud. Acompáñennos. ¿Cómo se atreve? Su mera presencia insulta a Dios y la dignidad de este pueblo. Maricas de mierda. Cobardes. ¿Todos contra una sola mujer? Claro. Entre putas se defienden. ¿Qué hablas tú? Que ni siquiera eres mujer. Mil veces mejor ser puta que seca como tú, vieja bruja. Dios mío, ¿qué has hecho? No puedo creerlo. Después de tantos años, ¿vuelves a Uyuni? No, Joaquín. Solo estoy de paso. Voy con mi familia rumbo a Antofagasta y luego a Francia. La figura del nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, da lugar a documentales y largometrajes de ficción. El más notable, el de Tonche a Antezana, Evo Pueblo. Una reconstrucción idealizada del pasado del presidente. A los 20 conocí a los Araganes, mi familia, grupo de sobrevivencia. Antezana va a mostrar, sin embargo, su talento, no en esa película, sino en el cementerio de los elefantes. El camino a la muerte por la vía del alcohol. Los sueños me persiguen. Necesito la suite presidencial. Don Juve, las reglas ya las conoces. Son 50 pesos por balde, lleno del preparado especial. Por 100 dólares vendía el tigre. El capataz nos dio trago, comida. Chupamos como esponjas. El yatiri decía que las ofrendas alejaban a los malos espíritus de la construcción. El tigre se quedaría para siempre en su última morada. Los cimientos del futuro lujoso edificio paseño. Posiblemente, mi destino hubiese sido otro si ponía algo de mi parte para no recorrer el camino que transité. Por ahora. Salud, Juve. ¿Qué vas a hacer, pelotudo? ¿Lo vas a matar? Puedo hacerlo. No me hagas enojar. En tanto, en la línea de la comedia de espíritus independientes, el primer largometraje de Rodrigo Ayala, Día de Boda. La facilidad de producción en video, sobre todo alta definición, los bajos costos y la posibilidad de emitir las películas en salas grandes en ese formato, generó una gran cantidad de películas, pero a la vez una caída muy preocupante en la calidad. Más de una treintena de largometrajes se realizaron en los últimos cuatro años. Muchos de ellos, hay que decirlo, de muy mala factura. A la vez, en una suerte de camino underground, por ejemplo, en la ciudad del Alto, se han realizado cantidad de cortos medios y largometrajes de emisiones restringidas con un muy bajo nivel de producción, pero que muestran el gran interés de los jóvenes por este nuevo medio. El 2009, Carlos Mesa y Mario Espinosa realizan la serie Bolivia Siglo XX, la primera vez que se hace una aproximación a la historia contemporánea del país a través de las imágenes en movimiento. El 2009 será, sin duda, un año relevante para nuestro cine. La película más significativa, Zona Sur, de Juan Carlos Valdivia. El tercer largometraje de Valdivia intenta una experimentación creativa, estética, fotográfica y, sobre todo, el retrato de una sociedad que está terminando y un nuevo momento de la historia social del país. En tono de metáfora, Valdivia hace una serie de reflexiones sobre la interioridad de la sociedad boliviana. A ver, ¡ay, qué deli! ¿Qué tal, señora? ¡Guau! No sabes comida de chorro, ¿no? Ay, si te encanta, no te hagas. No, sí, obvio. El vinagre, Will, por favor. ¿Y si le conseguimos un marido? No, mejor no. No le consigamos un marido. No. Pero, claro, pues, por eso te he creado. Pero tengo derecho a buscarme, a mí o no. Sí, buscate y ojalá que te encuentres. Yo no quiero ser como vos. Señora, ¿cómo no hay camas en jamás chisa? Ay, acá, señora, antes de poner abuelos a su reguna, no hay camas en jamás chisa. No hay camas en jamás chisa. Pero, normalmente, no hay camas en jamás chisa. No hay camas en jamás chisa. No hay camas en jamás chisa. ¿Pedazo de borracho? Eres un loser. Un borracho, un vago. No ha sido mi culpa, pero... ¿Cómo que no ha sido tu culpa? Vos seas marecón. Ahora vas a aprender a enfrentar las cosas como hombre, como macho. ¿No perdonas? Eres una cabrona. Perdóname. Obvio que te perdone. ¿Pero te sientes bien? Un poco cansado últimamente. Ay, Willy, eso no está bien. Mañana vamos a llamar al Dr. Vega, ¿ya? La producción de las tres películas, Jonas, American Visa y Zona Sur, estuvo a cargo de Jimena Valdivia. En el género de la docuficción está un mediometraje notable de Diego Mondaca, La Chirola, sobre una figura del mundo marginal de la ciudad de La Paz. Se leyó mi solicitud de libertad y dice, ¿no? Te corresponde libertad. Fue hermoso sentir nuevamente, insisto, en esas imágenes en que uno se siente, al fin tienes a la justicia del cuello. Germán Monge, en tanto, nos ofrece Hospital Obrero. Una reflexión de varios hombres que están enfrentando la muerte y la soledad en compañía. Y finalmente, El Ascensor, de Tomás Bascopé. Un verdadero descubrimiento. Un thriller extraordinariamente bien interpretado en un cubículo tan pequeño como es, precisamente, un ascensor. La figura del célebre poeta paseño Jaime Sáenz da lugar a otra película realizada por Mela Márquez, Muerte por el Táctico. Jaime Desesperado intentó cometer una locura. ¿Qué broma, no? Esto de la muerte es una broma. A mí la muerte no me da miedo, me da no sé qué. ¿Y a ustedes? A mí la muerte me da miedo, no me da no sé qué. ¿Qué será esto del no sé qué, no? Se da miedo a la muerte. Por más de un siglo, Bolivia se ha visto retratada en su cine y en su video. Las imágenes en movimiento nos han permitido vernos a nosotros mismos, desde la óptica social, política, pero también a partir de argumentos y elementos creativos que cada uno de los realizadores le ha impreso según su propia visión de las cosas. La aventura del cine boliviano es la aventura del propio país y su cultura. Es la demostración de la capacidad creativa y la interpretación sobre sí misma de la sociedad boliviana. Una aventura sin duda fascinante. La aventura sin duda fascinante. La aventura sin duda fascinante. Amén. Amén.